Locoy es una maqueta dentro de un tiempo podría convertirse en una de las innovaciones más importantes para resistir esta crisis sanitaria internacional. Isaac Molina Hidalgo Gato le pone todo su empeño a este proyecto que pretende garantizarle al país aparatos para la asistencia respiratoria o ventilación mecánica. Esto es un proyecto inicial de lo que puede ser un proyecto más profundo. Esto según vimos la necesidad que había de ventiladores mecánicos y respiradores mecánicos y de otros tipos de sistemas de respiración, me di a la tarea de empezar a diseñar uno que sirva para por lo menos los lugares, los médicos, la familia, estos lugares de aislamiento, las ambulancias. Tiempo antes de que Cuba declarara su primer caso de contagio por la COVID-19, Isaac ya investigaba sobre el virus y las maneras de apoyar al país desde su taller. Va a ser útil para los pacientes que pueden momentáneamente respirar por sí solos y que no haya necesidad de un sistema invasivo que necesite depresión para abrir los albióbulos y generar una respiración artificial. En este caso tenemos dos electroválvulas. Una es la que va a llevar al paciente a través de la careta el oxígeno, el CO2 enriquecido y la otra es la que va a sacar el CO2 del paciente. Además de esta inventiva, Isaac muestra su disposición para contribuir a la reparación de estos equipos en los centros de salud de la provincia. Este prototipo cuenta con un humificador acá y un reloj que va a medir la presión que le vamos a suministrar al paciente. Es similar a estos respiradores que son para ambulancia, para sistemas especializados, para emergencia, que te ayuda a mantener una respiración en el paciente hasta que llegue el servicio especializado. Cuando el virus amenaza con alcanzar cifras más elevadas, el presidente de la cooperativa norpecuaria G6, especializada en el diseño, programación y fabricación de placas electrónicas, le pone toda su fe a este equipo que luego de ser aprobado por el Ministerio de Salud Pública, estará a disposición de un país bloqueado, pero donde no faltan mentes brillantes como la de Isaac.